El Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Dominicanos por el Cambio demandó del gobierno rechazar la firma de pacto global migratorio que promueve la ONU. El líder de esa organización, Eduardo Estrella, afirmó que dicho pacto abriría las compuertas al éxodo masivo de personas ilegales al país y limitaría el poder de decisión sobre los aspectos migratorios que tiene el Estado. Por lo que, desde el Partido Dominicanos por el Cambio, hacemos un llamado a todas las fuerzas vivas de la Nación, movimientos cívicos, populares, patrióticos, comunitarios, a unirse para rechazar el pacto migratorio propuesto por la organización de las Naciones Unidas. Por lo que, demandamos al Poder Ejecutivo a que no ratifique y al Congreso Dominicano a no validar dicho acuerdo por considerar que pondría en peligro nuestra soberanía nacional. Estrella demandó del Poder Ejecutivo a que no se ratifique y al Congreso Nacional a no validar dicho acuerdo porque llegó el momento de poner la patria por encima de todo.